Hola mis amores Bienvenidos a mi canal Hola mis amores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que usted me está mirando Y como vieron el título de este video chicos, hoy tenemos una reseñita, yo les voy a traer por aquí De este perfumito de la casa de House of Silas, que ustedes saben que me encanta esa casa Es el Whisper of Time, el Whisper of Time que es esta que tiene la botella en azul y así es como se ve Y bueno pues aquí la vamos a estar, aquí se las voy a estar compartiendo en el día de hoy Así que primeramente me presento, mi nombre es Elena y este es el canal Beauty de Elena Los invito a que se suscriban, me regalen un like y me dejen su comentario Y ahora que es hasta el final que ya vamos a comenzar Pues sí chicos, bueno Aquí tengo esta botellita o esta fragancia que viene así, es súper bonita la verdad Ustedes saben que esta casa es de mis favoritas, me encantan sus fragancias, la verdad es que sí Esta vino sin la protección aquí encima, no trajo la protección, no sé por qué Pero venía selladita con su papel celofán y todo chicos, así que no sé por qué no trajo su protección encima Pero miren que linda la botella, es una preciosidad En azul, con su tapa azul, disculpen chicos, déjenme carrerlo esto, me siento como que miraba Con su tapa en azul, toda así llena de florecitas y pues sus cristalitos de Swarovski Chicos saben que esta botella traen cristalitos de Swarovski y todo esto aquí y pues el alrededor también Así que vamos a abrirla, así es como se ve Ya yo la puse a prueba de fuego, esta fragancia ya está puesta Ay, a prueba de fuego, huele rica, huele bastante rica Y así por dentro se ve, pues ellos le ponen el nombre de la casa y pues el nombre de la fragancia Esta fragancia la voy a estar esprayando un poquitito Pues para recordar su aroma Vamos a esprayarla un poquito al aire Mmm Esto es una fragancia muy fresca, muy fresca Sobre todo fresca, una fragancia que huele limpia Me entró una llamada, perdóname Esta fragancia es así como les decía, bien fresca, huele limpio Así a primera impresión me dio ese olor así como a colonia de hombres de aftershave Que se aplican después que se afeita, que huele así tan limpio, la verdad Pero esta fragancia, ay me encantó chicos Fue una compra ciegas, la verdad Yo no, o no, disculpen, no fue una compra ciegas realmente Porque ya yo la había probado con un set que me habían enviado de muestra Un set de Discovery Set Un set de Discovery Set, ay Dios, perdónenme chicas Un set de Discovery, entonces pues ya yo la había probado La verdad es que ya, ya la había probado Si la había comprado, esta la compré en Ebay No, ya en su página original que es House of Silas No está a la venta, no está a la venta Y pues yo la compré en Ebay En un lugar seguro, la verdad, esto es original 100% Y entonces pues bueno, ahí fue donde la compré Y la compré en muy, muy buen precio La verdad es que sí Bueno, pues me encanta Pues para seguir, seguimos con lo que es el aroma y la fragancia Esto es una fragancia así que huele limpia, que huele fresca Es algo como cítrico, yo diría también Ay, ay, ay Se siente súper rica, la verdad Yo me la estuve poniendo o la estuve usando a poniendo la prueba de fuego Para dormir Y bueno, pues también para estar un día aquí en casa completamente Porque no la he usado para salir a la calle La usé para estar en casa Y cosa rica, deliciosa, la verdad Es una fragancia fresca, es una fragancia suave Sí les tengo que decir, no es una fragancia de estas, una bomba Como suele acostumbrarnos House o Silas Esto por aquí es como un poco más suave, más sutil No es tan reembombante La verdad Tiene una estela, yo creo que de moderada a suave Pero la fragancia se siente Aunque es suavecita No es una fragancia fuerte, la verdad Es una fragancia suave Pero se siente y se mantiene en piel Dura Tiene una duración A mí en lo que lo pude usar, chicos Ese día completamente La estuve usando solamente hasta por 6 horas 6 horas Fue buena la duración de la fragancia Pero sí les tengo que decir Es una fragancia suave Que quizás no te la vas a sentir tú misma Pero cuando hueles piel O sea, yo tenía que olerme el brazo Pues para sentirla Pero la verdad es que estaba ahí la fragancia Así se sentía bien No se sentía ras de piel Como que ya se desvaneció No, simplemente que es una fragancia suave Algo más suave Más ligerito Algo muy fresco Yo pienso que para este verano Esta fragancia sería espectacular Es una fragancia muy, muy buena Para este verano Sobre todo Me parece a mí La voy a estar usando mucho En esta temporada de verano Yo la usaría mucho Lo mismo para ir a la calle Sobre todo cuando vamos a estar Quizás caminando en un calorcito O cuando nos vamos a ir a mall Al mercado Esta fragancia es algo así No es una fragancia elegante Yo diría que no es algo elegante Es algo muy casual Muy fresquito Muy ligero Pero la verdad es que Si es duradera Llega a ser bastante duradera Para tener una Quizás un desempeño Que a lo mejor no es como A todo el mundo le gusta Como nos tiene acostumbrada Silas Con estas notas re embombantes Pero a mí me encanta Me encanta lo que es su aroma Vamos allá a lo que son sus acordes Acordes cítricos Es un floral blanco Es amaderada Es un especiado fresco Es un especiado cálido Es aromático Y es poposo Y en sus notas de salida Encontramos la becamota Y el neroli tunisio Creo que es así chicos Perdón Y el neroli Y en sus notas de corazón Encontramos flor de naranjo Y un jengibre Y en sus notas de base Encontramos cedro Y amizcle Esto yo no lo siento así Picante como un jengibre De estos de lo que son De la casa de Givenchy Los Lintendi No es un jengibre por ahí Quizás se llegue a sentir Algo picocito Pero más bien Yo diría que cítrico Fresquito Limpio La verdad es que sí Y bueno pues Las flores Si están ahí Si están ahí Pero se me hace más Un perfume cítrico Más cítrico Que floral Yo diría que cítrico Es como yo lo siento chicos La verdad es súper rica A mí me encantó Me encantó La verdad es que sí Y bueno pues Lo voy a sacar Sin mucho provecho Yo digo que sí Y súper linda la botella El color azul Que es el que me encanta A mí Ustedes saben Miren qué cosa tan bonita Entonces pues nada Ya Yo me voy a estar despidiendo De todos ustedes Dándole pues Muchas gracias Muchas gracias Por estar aquí Por acompañarme Y bueno pues Nos vemos en un próximo video Mis amores Miren qué cosa tan bonita